Esta semana había un taller. Bueno, vamos a partir por el taller para ir saljando alguna idea. El taller que hay esta semana, cierto, es de OnTime, que son las últimas páginas de la unidad 3, cierto, OnTime y OTIF. Y eso no lo habíamos visto en reuniones de clases. Pero yo grabé un video explicando ese apunte. No sé si se fijaron. Bueno, hay un video que está en material complementario de la unidad 3, donde lo expliqué que la verdad es que dentro de todo es bastante sencillo de comprender, pero obviamente, bueno, había que revisarlo y explicarlo. ¿Qué otro tema es relevante? Bueno, por lo tanto, para que puedan resolver ese taller, que dentro de todo es bastante sencillo. Según mi mirada, la comprensión, más que nada, habría que entenderlo, como les dije, lo expliqué y lo grabé en un video en material complementario, está disponible. Lo otro, lo más importante que es que esta semana, cierto, estamos con la prueba solemne 2, que pasa rápido el tiempo con este sistema de bloque. Y lo que yo quiero comentarles es que es lo que entra en la prueba solemne, que ya está disponible. Y bueno, revisando, haciendo algunos ajustes, lo que entra en la prueba solemne, básicamente, ya lo revisamos en las clases. En otras palabras, según yo, hoy día no debiéramos tener clases, sino que básicamente contarles un poquito, un poquito más de detalle que es lo que entra en la solemne, ¿ya? No sé si me lograron comprender la idea. Entonces, partamos contándoles más que nada lo que entra, porque, a ver, la prueba solemne se divide en dos partes, básicamente. La primera parte, como en todas las pruebas les ha tocado, hay una parte de un cuestionario, ¿cierto?, que es una selección de la alternativa correcta. Son cinco preguntas, cada pregunta tiene un valor de cuatro puntos, por lo cual, si estuvieran todas correctas, tendrían 20 puntos. Y una segunda parte, que son ejercicios. Entonces, ya van a ser tres ejercicios, que entre los tres en total, está detallado en la misma prueba o en la misma planilla, entre los tres se sumarían 80 puntos. Con lo cual, se logra el 100%, ¿cierto?, y se calcula, dependiendo de lo que alcancen en puntaje, ¿cierto?, la nota correspondiente a la prueba solemne. Entonces, voy a cortarlo un poquito, ¿cuáles son las... no he grabado, parece. Entonces, ¿cierto?, como lo estábamos conversando, como estoy grabando, voy a retomar, ¿cierto?, la prueba rápidamente se consta de dos partes, cuestionario, donde incluyen cinco preguntas de selección, ¿cierto?, donde se selecciona la respuesta correcta, o la afirmación verdadera, ¿cierto?, y la segunda parte de tres ejercicios. La primera parte tiene una... el puntaje total son 20 puntos, o sea, cinco preguntas, cada una ya tiene un valor de cuatro puntos, y la segunda parte suma un total de 80 puntos, que está detallado, ¿cierto?, y que luego lo voy a contar ahí un poquito en el detalle, ¿cierto?, de la puntuación. Y eso va a ser 100%. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué contenido corresponde? En cuanto al cuestionario. Bueno, de todas maneras, yo estoy grabando, voy a subir el video. Pero para que lo contemplen, porque ustedes, obviamente, se preparan primero, porque la prueba tiene un tiempo de duración, dos horas, ¿cierto?, en la cual deben responder el cuestionario y desarrollar los ejercicios. Según mis cálculos, no deberían tener problemas en cuanto a tiempo para poder responder y resolver la prueba, ¿ya? En cuanto, ¿cierto?, al cuestionario, básicamente, entra la unidad dos y la unidad tres. De ahí se obtienen las preguntas, unidad dos y unidad tres. Entonces, ¿qué preguntas hay? Que, en definitiva, como les dije, son conceptos, tienen que escoger la selección, la que corresponde a la respuesta correcta. Preguntas relacionadas con gráficas de control estadístico, que son las gráficas XR, ¿cierto?, el CP y el CPK, ¿cierto?, que son los indicadores, ¿cierto?, de capacidad potencial y descentralización, ¿cierto?, de esta gráfica de control. Hay ejercicios, ¿cierto?, de indicadores de fill rate que están dentro del capítulo tres, ¿cierto?, está lo que es los on-time o TIF, ¿cierto?, hay unos fill rate, ¿cierto?, para calcular el fill rate de la capacidad de los proveedores, ¿cierto? Eso ya hay que manejarlo como concepto para poder abordar la respuesta correcta. Por lo tanto, y también, ¿qué tenemos? Bueno, y algunos conceptos relacionados con la unidad tres, que tienen que ver con lo que es la gestión de stock, los económicos de compra, costos de pedido, costos de almacenaje, ¿ya? En ese entorno, en esas unidades y enfocados en esos puntos, es donde van a encontrar las respuestas, ¿cierto?, o las preguntas, ¿cierto?, que se van a hacer en la prueba solemne, ¿ya? Yo les recomiendo una lectura comprensible, ¿cierto?, una revisión, que probablemente ya se supone que en teoría ustedes ya revisaron el material, una revisión, tienen los apuntes disponibles, ¿cierto?, y uno, teniendo el concepto general, uno puede abordar la pregunta, creo, yo la revisé, hice una corrección y no debiera haber inconveniente, ¿ya? Consulta ahí hasta el punto del cuestionario. ¿No? Ya. ¿Por qué yo no entendí, si es solamente la unidad tres? No, unidad dos y unidad tres. La unidad dos es la que incluye, recuerden, la gráfica X y la gráfica R, ¿cierto? Ahí hay como dos preguntas de esa unidad, y la unidad tres, ¿cierto?, que es la que incluye lo relacionado, ¿cierto?, con los fill rates y también con lo que es los cálculos para gestión de abastecimiento, los económicos de compra, costo de pedido, costo de almacenaje, ¿ya? ¿Conceptos estamos hablando solamente por ahora? Bueno, y la segunda parte, normalmente, es la que tiene más exigencia, la segunda parte de los ejercicios, hay una planilla Excel adjuntada, ¿cierto?, a la prueba solemne, donde ya están las planillas, se indican los puntajes, tenemos un ejercicio que tiene que ver con los fill rates, lo mismo que preguntamos, ¿cierto?, análisis, ¿cierto?, de los fill rates que tienen que ver con la unidad tres, básicamente, el motif, el time, ¿cierto?, lo que es también el indicador del fill rate de gestión de proveedores, ¿ya? Así que ahí van a encontrar un ejercicio que se descompone en cuatro cálculos, básicamente, que ustedes deben analizar, cálculos rápidos, por supuesto, cálculos rápidos, las planillas vienen pre-hechas, valorando Excel, sumar, dividir porcentaje, pero obviamente, para lo cual se debe comprender lo que van a hacer y no improvisar, así que revisen el ejercicio, lo único que, como les decía adelante, lo único que me faltaba que hayamos conversado en reunión, era lo que son los indicadores on time y on time, pero como les dije, en material complementar en la unidad tres, yo grabé un video explicando el cálculo que está en el manual, ¿ya?, que va a permitir, va a facilitar la comprensión. Bueno, ahí, por favor, en esa pregunta, entre las cuatro mini preguntas dentro de la pregunta uno de ejercicio, ahí en total, ¿cierto?, sumarían treinta puntos, ¿ya? Así que ahí tenemos una parte importante de la prueba. Luego tendríamos la unidad, perdón, el ejercicio dos, y ahí donde hay un cálculo que ya revisamos, que probablemente podría requerir un poquito más de tiempo, que es gráfica de control, ¿ya? Gráfica X, gráfica R, no tengo claro si está preguntada el CP y el CPK, no va a ser un ejercicio tan extenso, los cálculos deberían ser muy rápidos, las platillas están hechas, por lo tanto tienen que abordar el ejercicio sacando los cálculos y las gráficas, y eso debería ser relativamente rápido. Por lo tanto, les recomiendo que utilicen los ejercicios que ya hemos hecho, ¿cierto?, para que no no se enreden en algún minuto, ¿cierto?, de la reclase. Material que, por lo demás, ya habíamos visto, con algunas diferencias de análisis, ¿cierto?, pero creo que, como les fue bien en general, les fue bien en la... En el taller, no deberían haber inconvenientes. Y el último ejercicio tiene que ver con la gestión de... Ah, ese, Phil Ray, perdón, el que es el ejercicio 2, como les decía, de gráfica de control, entre dos preguntas, o dos ejercicios que tienen que hacer dentro de ese mismo ejercicio, suman 30 puntos más. ¿Ya? Yo no sé, si a un profe también le dan tantos detalles, o a lo mejor es un error mío, está bien. A lo mejor no debería ser esto, pero... ¿No dan más? ¿O te dan muy poco? ¿Ah? ¿Tendrán más? Esa tiene vinta de negociación. Siga, profe, está bien, está bien. Siga. Y el último ejercicio, que es el ejercicio 3, tiene que ver con gestión de abastecimiento. Y enfóquense en el costo de pedir, costo de mantenimiento, en los cálculos finales, sobre todo en ese cálculo que discutimos, entender el cálculo de conago de compra, precierto, el costo de pedido, el costo de almacenaje. No abordes la primera parte, ¿se acuerdan que esos cuadros de donde sacaban la superficie? Más en la última parte, en el cuadrito, donde está simplificado ya los problemas analizados, donde tenemos la función de costo de almacenamiento, costo de pedido, entender ese análisis y abordar el cálculo que está en una tablita. ¿Ya? Y básicamente... ¿Cómo? Podríamos analizar. Ya lo estamos analizando. Así que no tengo duda que les va a ir viendo, chicos, porque son temas que revisamos y de acuerdo a los talleres no debía haber problema. Así que... Eso... Ahora solo... Dígame. ¿Van gráficos también, o no? Sí. Ya. Pero sube rápido los gráficos, así que revise los videos. Marcar y buscar los gráficos que están pre... Ya, pero no el de la... R con la X. Esa, pues. Ya. Bueno, pero ahí, claro, hay que armar ese cuadro. Hay que armar los cuadritos, ¿cierto? Con los límites superiores, límites inferiores, límites central. Armando ese cuadro rápidamente, revísenlo porque no debería ser tan extenso. ¿Le fue bien en ese detalle, o no? Sí. No, no debía... Es que también tiene que tener algo de problema, porque tiene que poner... Sí, con sacan un 7. Era un fact. Así que... Eso, bueno. Ahora, ustedes saben, detalles menores. Yo, si se fijaron en la revisión, a los que tuvieron algunos detalles, yo no castigo tanto. O sea, no soy de los que revisan bueno o malo. Muchos, por ejemplo, a veces tomaron un dato error, ¿cierto? A veces ni consideré los errores, ni consideré esos errores, porque el procedimiento completo está bien. Lo que pasa es que pueden haber tomado un dato malo o no. O un cálculo que... Pero si está armado el procedimiento, yo considero a tu contacto ahí. En ese sentido, no me complica. ¿Rofés? Sí. ¿Y el leigin? No, no, el taller no lo ha realizado, pero no entra. No, pero, ah, no entra, ya. No entra. No entra. No entra. Profesor. Sí. Hola, yo llegué un poquito tarde a la reunión. Quería preguntarle sobre la primera parte. ¿Es como solamente conceptos o hay que hacer desarrollo? Como les dije, la prueba decidió en dos partes. La primera parte es un cuestionario, como en las pruebas anteriores, donde hay cinco preguntas donde tienen que coger la respuesta correcta. No hay que hacer desarrollo ahí ni conceptos enfocados en la unidad dos y en la unidad tres. Es como alternativa. Con la alternativa. Claro. Encontrar, encontrar la alternativa correcta. Y lo otro que probablemente ya está en la reunión, que son tres ejercicios que son los que se deben revisar. Pero bueno, ahí en la calle puede revisar ahí el video. ¿Esos son de desarrollo? Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Sí. Así que eso, muchachillos. No sé si quieren que nos apoyen algo. Quieren contarme más. Yo tengo una consulta, pero no tienen nada que ver con la pregunta, sino que es el tema de la modalidad online que estamos teniendo. ¿Ustedes, como docentes, no le permiten generar una reunión diaria o no debieran apoyar a los alumnos? Mira, yo, qué buena tu pregunta, porque aclara ciertas dudas, aclara y me queda claro. Ahora, yo no digo que una modalidad sea mejor que otra. Eso va a depender de cada uno, de los tiempos que maneje, de la flexibilidad que busca. Y tener buenos resultados depende de cada uno, como ir a clase. Porque a veces, muchos tienen que tomar a clase, pero tampoco no hay mucha dedicación. Y muchas veces, para muchas personas se ajusta mucho el tema online. Ahora, en cuanto, hoy día estamos todos, entre comillas, online, digamos. Tanto la modalidad online que son ustedes, como la modalidad presencial, que es por semestre, ¿cierto? En la modalidad presencial, ¿cierto? Que la estamos haciendo online, las clases son todas las semanas, como parte de lo que exige la Cámara de Comercio. Hay un plan, hay continuidad, lo mismo que ustedes básicamente, pero la diferencia es que nosotros estamos obligados, ¿cierto? A reunirnos con los estudiantes una vez a la semana, como ir a la clase, ¿ya? Como ir a la clase, ¿ya? Y se hacen más talleres, más trabajo, bueno, como ustedes lo han estado. En el caso de ustedes, la modalidad online, que es la que ustedes optaron, esta modalidad es distinta a la otra. Y esta modalidad contempla, básicamente, y a mí me cuesta un poquito, por eso quizás tuvimos diferencia al principio. Ustedes han tenido, algunos quizás probablemente, pensaron siempre que esto era con clases virtuales, ciertas reuniones, o clases de alguna... Y la verdad que esta modalidad contempla que ustedes tienen que tener un autoestudio, ¿ya? Y tienen que apoyarse con manual, con video, con todo lo que entrega a la plataforma. Yo no, aquí, yo no quiero empezar a considerar si hay algunas cosas buenas o malas, que falta material, que hay errores en los manuales muchas veces, ¿cierto? Pero, obviamente, el profesor tiene que ir corrigiendo. Lo que está obligado al profesor, chiquillo, y estoy siendo aparente, es tener la disponibilidad para darle respuesta a las dudas que ustedes vayan teniendo. Entonces, nosotros nos exigen que todos los días tenemos que revisar el foro de consultas, ¿cierto? Y si hay consultas, darle una respuesta lo más rápido posible, en menos de 24 horas. Y la comunicación solamente por la plataforma. Y cuando nos piden que haya reuniones, cuando inicia el semestre, para presentarse, hola, yo soy Héctor Correa, hagáme las consultas y contarles cómo debiéramos funcionar. Luego, una reunión, resumen, que se hace previo a cada solemne, previo a cada solemne 1 y prueba a la solemne 2. Donde uno debiera, ¿cierto?, explicar los temas, aclarar consultas de los que se ha visto. Donde uno debiera abordar algunos ejercicios principales que podían entrar en las pruebas solemnes. Y eso es lo que exige, esto de que juntarse toda la semana, no está dentro de lo que exige... A mí me pareció relevante, porque un poco la tónica, sobre todo la tónica de lo que está incluido en la materia de ustedes, creo que era relevante juntarse. A pesar que con algunos estudiantes, ¿cierto?, se presentaban ciertas diferencias, realmente algunos no pensaban que esto era de otra forma, entonces al final genera un conflicto con los profesores, porque en definitiva las reglas no las ponen los profesores, las reglas, digamos, son parte de lo que es el formato, digamos. No sé si respondo a tu pregunta, Francisco, porque tú tenías dudas con respecto a esto. Sí, o sea, no, no es exactamente con su ramo, sino que... No, en general, sí, no, sí lo entiendo. En general, pero sí tenía un poquito de duda, creo que hay un ramo que sí, a lo mejor pueden ser por un tema de lectura o de apoyo, puede ser así. Yo encuentro que es un ramo, o un ramo de matemáticas, que es donde voy enfocado, necesita este tipo de reuniones, creo yo, por un tema de desarrollo. Claro. Solo por eso, solo tenía la duda, o sea, estoy recibiendo la misma respuesta que a lo mejor me dio el profe de matemáticas, pero bueno, cada docente sabe cómo trabaja y sabe cómo apoya, así que... De hecho, juntarnos un ratito en la semana, creo que facilitó para todo de alguna forma, a pesar de que al principio era un poquito más dificultoso quizás llegar a completar o acuerdos de ideas o formas de pensar, o formas de ver los ejercicios, pero más allá de eso, creo que el boom de preguntas que podría haberse generado a través del foro, al final terminan traduciéndose en ser claro en la reunión, porque después de las reuniones, las consultas han sido súper bajas. Entonces, creo que por ese lado, a mí de alguna forma me facilitó el trabajo, porque es más difícil tratar de explicar a través de una pregunta por el foro o responder una duda a través del foro, lo que está tratando de expresarme el estudiante y lo que yo le estoy explicando, muchas veces es distinto en lo que uno lee, pero cuando nos enfrentamos en una cámara y miramos una planilla o tratamos de explicar un ejercicio, de alguna forma hace más comprensible y se aclaran las dudas, que puede tener uno, puede tener diez. Entonces, para mí facilitó. No sé si... Yo no creo que haya inconveniente en el caso mío, porque yo no puedo hablar por lo demás. Para mí me gusta hacer clases y abordar un ratito a la semana, creo que no cuesta mucho. Así que, por mi lado no hay. No sé, Mauricio, ¿tú me querías decir algo? A nombre propio, yo igual le agradezco la disponibilidad y la disposición que tiene de hacer este tipo de enlaces y de comunicaciones, porque yo entiendo que no están obligados a hacer esto. Y ha sido la información clara, oportuna, despeja las dudas. Yo, bueno, nos conocemos, hicimos administración de operaciones hace dos años atrás, nosotros. Nos conocemos y, bueno, yo personalmente se lo agradezco por la disposición que tiene y, lamentablemente, algunos no lo puedan entender así. Pero ya está, ahí está. Sí, yo sí, que fue mucho difícil. Yo me tocó, esta es la segunda vez que hago estos módulos online. Yo siempre me negué, me negué a hacerlo, porque mi tema de dedicarme a la docencia es como horario expertino y algo que me gusta hacer, pero privilegio mi trabajo en el día, digamos. Y una actividad adicional que tengo a la habitual. Yo trabajo en una empresa, tengo una posición en el área logística, llevo hartos años en la cámara haciendo clases. Y cuando partió todo este tema de la crisis social, que justamente fue un semestre que estábamos en clase de Mauricio, ahí empezamos con este tema de la clase a distancia. Y de repente nos juntamos un sábado en un taller y ahí empezó todo este tema, que de ahí nunca más he vuelto a clase. Yo creo que la última vez que vi un curso presencial fue con ustedes. Fue con nosotros. Profesor, profesor. ¿Sabe que sí, pues nosotros con Mauricio y Emilio fuimos compañeros y tuvimos ramos con usted? Sí. Es mucho más didáctico presencial, pero sí, por ejemplo, yo que hice la continuidad inmediatamente, igual me afectó porque nos vimos, yo me vi obligada a tomar online. Yo hubiera seguido presencial, pero como con las condiciones de la pandemia no se podía, me vi obligada y claro, me afectó bastante porque online, con sus enlaces, nosotros le hacemos las consultas en vivo y en directo así a Artiro y salimos de duda a Artiro. En cambio, cuando leemos, a veces no entendemos lo que nos quieren decir con la lectura. Entonces, igual yo le agradezco mucho esta posibilidad que nos da de poder entender su ramo al 100%, porque yo me siento 100%, yo me he sacado muy buenas notas con usted y es gracias a que usted tiene esta capacidad y voluntad de poder hacer el enlace con nosotros. Gracias. Pero bueno, ojalá que le vaya a venir la prueba, porque a lo mejor la opinión va a ser distinta. Ojalá, yo creo que le vaya a venir. Pero, pero creo que la opinión vaya a ser distinta porque usted ha tenido la disponibilidad disponibilidad para, para todas nuestras consultas. Cada vez que nosotros tenemos, no sé, alguna, alguna duda con algo, que cuentan más de cinco que tenemos la misma duda, está para poder explicarnos porque no todo el mundo entiende igual. Por ejemplo, lo siguiente, yo leo el manual, no voy a entender lo mismo que entiende otro de mis compañeros, porque igual somos diferentes. Y hay otra cosa, eh, la Araceli quiere hablar hace rato. Araceli, que no, Araceli, ¿dónde está Araceli? ¿Te ha pegado el video de Araceli? Creo que tenía la manita arriba, levantó la mano a ella y... ¿A Araceli quiere comentar algo? Gracias, de todas maneras. Se quedó pegado. Se quedó pegado. Gracias, te llamamos. Bueno, y bueno, y vamos a seguir lo que, lo que, lo que resta la próxima semana. Nuevamente nos reunimos en este horario. Y si el otro semestre nos tocara el otro bloque, también lo vamos a hacer. Eh, como les digo, dentro de todo, a uno le facilita. Yo en la semana no tengo tiempo como para preparar clases, no sé, lo hago todo entre el viernes y el sábado, y parte del domingo a veces, para poder prepararme y revisar. Y en la semana repoco lo que por tiempo me puedo dedicar, porque por el trabajo en el día y en la noche las clases. Pero creo que, creo que para mí también ha sido una buena experiencia, porque también, como les digo, estoy conociendo este formato. Y creo que las cosas se han ido dado, se han dado. Araceli, usted me quería preguntar, ¿algo parece? Se me fue el internet, pero la verdad es que soy bonito. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Eh, María Rey, no sé si va a decir algo usted también. ¿Está con la manito? No. No, profesor, el entrenante, cuando usted hizo una consulta, le puse un dedito hacia arriba. Ya. Bueno, eh, bueno, la prueba Soler tiene con tiempo, entonces, yo no sé si, eh, bueno, aquí hay menos de 10 minutos. Eh, yo no sé cuándo las van a resolver, las van a resolver. Eh, probablemente están compruebas en otros módulos también, en todos los módulos. Eh, así que fue un alivio que, eh, yo creo que para ustedes también que hayan visto los temas antes, que lo hayan resuelto. Profesor. 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 Se le fue, se fue la señal. Así que, chiquillos, no tengo yo más que decirles que les vaya bien en la prueba. Y, eh, eh, María Rey, dígame. Eh, vamos a tener algún enlace con usted antes de que... Pero si queda todavía, porque esto no ha terminado. Esto no ha terminado. ¿No? No, no, vamos a juntar la próxima semana para ver el tema de la semana que es el cuadro de control de mando, ¿cierto? Donde hay un taller, y después viene el tema del examen, y la idea es que el examen ya nos juntemos y sea de este mismo tenor, que hayamos visto, que hayamos revisado, aclaramos dudas, y eso. Así que nos vamos a ir por lo menos, al menos dos semanas más. Qué bueno, qué bueno, profesor. Gracias que Dios. Fue un gusto que se hayan conectado. Estamos viendo la próxima semana y que les vaya súper bien en la prueba. Gracias, buenas noches.